Suéltate en las cintas de tu cabello y la falda Y devorremos las noches de la alba Así hay, mucha cidad de escasso No necesitamos siempre Si frustrines a mi espalda Y la cintura enlazada Así hay, tu cintura de plata Si mañana en el pueblo Terizola espere No digas el secreto que me llevas Así hay Si mañana en la cintura Si mañana en la cintura Si mañana en la cintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!